Me arrastré por este mundo, la vergüenza me ha merecido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Se cruce por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representan, el coraje requiere. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverás. Por seguir tras de su huelza, sobreví incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverás. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro.